Homo floresiensis, conocido como hombre de flores y apodado hobbit, es una especie extinta del género Homo. Es extraordinaria por el pequeño tamaño de su cuerpo de apenas un metro de estatura y 25 kilogramos de peso, su cerebro de menos de 400 centímetros cúbicos, y por su reciente desaparición, pues ha sido contemporáneo de los humanos modernos, el Homo sapiens. Descubierta en 2004, se pensó inicialmente que había habitado hasta hace 12.000 años en la isla de flores en Indonesia. Sin embargo, a raíz de las excavaciones realizadas por el Australian Research Council entre 2007 y 2014, se hicieron nuevas investigaciones que fueron publicadas en marzo de 2016 en la revista Nature, que proponen la fecha de extinción del Homo floresiensis hacia 50.000 años atrás, coincidiendo con los años de expansión del Homo sapiens en la zona. En 2003, en yacimientos en la cueva de Liambua, se descubrió un esqueleto fosilizado, que se dató con una antigüedad en 18.000 años, designado como LB1, muy completo excepto por los huesos del brazo, que todavía no se habían encontrado. Posteriormente, en 2004 en el mismo lugar, se recuperaron partes de otros nueve individuos, todos diminutos, incluida una mandíbula designada como LB6, así como los huesos del brazo derecho pertenecientes al ejemplar original, y herramientas de piedra, igualmente pequeñas, de estratos comprendidos entre 90.000 y 13.000 años de antigüedad. La isla de flores ha sido descrita en la revista Natur como una especie de mundo perdido, donde animales arcaicos, extintos hace tiempo en el resto del mundo, habían evolucionado a formas gigantes y enanas por especiación alopátrica. La isla estaba habitada por elefantes enanos, una especie de estegodón, y lagartos gigantes similares al dragón de Komodo, así como por Homo floresiensis, que puede ser considerada una especie de humano enano. Los descubridores, liderados por Mike Morwood y Raden Soejaono, apodaron con fines publicitarios hobbits a los miembros de la diminuta especie, como la raza ficticia de gente pequeña del legendarium del autor británico J.R. Tolkien. Homo floresiensis tiene unos 74.000 años de antigüedad. También están ampliamente presentes en esta cueva sofisticados utensilios de piedra de un tamaño considerado adecuado para un humano de un metro de estatura. Dichos utensilios parecen tener una antigüedad entre 95.000 y 13.000 años, y están asociados con elefantes enanos de la especie estegodón, presumiblemente presas del hombre de flores. Los especímenes no están fosilizados, sino que tienen lo que ha sido descrito en un artículo de Nature, la consistencia del papel mojado secándose. Una vez expuestos, los huesos deben dejarse secar antes de que puedan ser extraídos. Los investigadores esperan encontrar ADN mitocondrial en buen estado para compararlo con muestras de especímenes no fosilizados de Homo neandertalensis y Homo sapiens similares. Sin embargo, la probabilidad de que se haya conservado ADN es baja, pues este se degrada más rápidamente en entornos tropicales, donde se sabe que no se conserva más que algunas docenas de años. La contaminación del entorno cercano parece altamente probable dado el ambiente húmedo en el que fueron encontrados los especímenes. Ahora vamos a analizar sus cuerpos pequeños. Homo erectus, señalado como el antepasado inmediato de Homo floresiensis, tenía aproximadamente la misma talla que los humanos modernos. Sin embargo, los especialistas creen que a consecuencia del limitado aporte alimentario de la isla de las flores, la población de Homo erectus llegada al territorio de la isla de flores hace aproximadamente 500.000 años atrás sufrió un fuerte enanismo insular, una forma de especiación geográfica también presente en la isla en otras diversas especies. Aparte de la diferencia de tamaño, esta hipótesis se basa en que los especímenes parecen semejantes en sus características a Homo erectus, del que se sabe que vivía en el sudeste asiático en la misma época que los hallazgos más antiguos de Homo floresiensis. Estas semejanzas observadas forman la base para el establecimiento de la relación filogenética sugerida. Sin embargo, hay que tener en consideración que no se han encontrado en la isla restos correspondientes a Homo erectus y mucho menos formas de transición hasta el momento. Se han encontrado solamente pruebas materiales, herramientas de piedra, atribuible solo presuntamente a una posible ocupación por Homo erectus hace 840.000 años. No se descarta tampoco que sean atribuibles a otra posible especie de homínido existente en esa época. Así, al tener el espécimen tipo de esta especie encontrada, que es un esqueleto bastante completo y un cráneo casi completo de una hembra de 30 años de edad y un metro de altura, no solo presenta una drástica reducción en comparación con el Homo erectus, sino incluso una talla algo menor que la de Australopithecus, un ancestro 3 millones de años más antiguo y que no se pensaba previamente que se hubiese expandido más allá de África. Esto tiende a calificar a Homo floresiensis como el miembro más extremo de la extensa familia humana, ya que serían ciertamente los más bajos y pequeños. En relación con la estatura, Homo floresiensis es también bastante diminuto comparado con el tamaño del ser humano moderno. La altura estimada de un Homo floresiensis adulto es considerablemente menor que la altura media adulta de todas las poblaciones humanas modernas físicamente más pequeñas, tales como los pigmeos africanos, que miden aproximadamente un metro y medio. En las mujeres 1 metro 37 centímetros y metro y medio también para otras tribus como Tua, Semang o los Andamaneses. La masa es normalmente considerada más importante biofísicamente que una medida unidimensional de altura y por dicha medida, debido a los efectos de escala, las diferencias son incluso mayores. Se ha estimado que el espécimen tipo de Homo floresiensis pesaba unos 25 kilogramos. Homo floresiensis además tenía brazos relativamente largos. Quizás para permitir a esta pequeña criatura trepar a la seguridad de los árboles cuando lo necesitaba, como por ejemplo escapar de los lagartos gigantes que habitaban en la isla. Y ahora vamos a analizar sus cerebros pequeños. Además de una talla corporal pequeña, Homo floresiensis tenía un cerebro extraordinariamente pequeño para el género Homo. El espécimen tipo con 380 centímetros cúbicos está en el mismo rango que los chimpancés o los antiguos Australopithecus. Su cerebro está reducido considerablemente respecto al del presunto antecesor inmediato de esta especie, Homo erectus, que con 980 centímetros cúbicos tenía más del doble de volumen cerebral que su especie descendiente. A pesar de la ley de la biogeografía insular, esta no explica bien la reducción del tamaño cerebral de 980 centímetros cúbicos de Homo erectus hasta los 380 centímetros cúbicos de Homo floresiensis. Gracias a los descubrimientos en los yacimientos de Manisi de Homo georgicus, cuyo cerebro era de 600 centímetros cúbicos aproximadamente, los cuales salieron del continente africano hace 1,8 millones de años llegando hasta la isla de Java, se sabe que existieron en Asia homíninos con cerebros más pequeños. Además, teniendo en cuenta las características del cerebro y la inteligencia de Homo floresiensis, una de las teorías de su todavía bastante desconocida precedencia es que desciende de Homo erectus. Sus cerebros, a pesar de tener dimensiones diferentes, tienen una forma similar, concretamente tienen parecidos en los lóbulos frontales y temporales, que tienen una estrecha relación con las habilidades cognitivas avanzadas. Otra teoría dice que, a causa de algunas características más primitivas en el cerebro de Homo floresiensis que en el de Homo erectus, es que el primero desciende de Homo habilis. Sin embargo, la relación cerebro-masa corporal que presenta Homo floresiensis es comparable a la de Homo erectus, lo que indica que es improbable que las especies difieran en inteligencia. De hecho, los descubridores han asociado a la especie algunos comportamientos avanzados. Estos comportamientos estarían asociados a la existencia de evidencias del uso del fuego para cocinar. La especie también ha sido relacionada con herramientas de piedra de la sofisticada tradición del paleolítico superior, típicamente asociada con los humanos modernos, quienes con aproximadamente 1.400 centímetros cúbicos de capacidad cerebral casi cuadriplican el volumen cerebral de Homo floresiensis, con una masa corporal incrementada en un factor de 2,6. Algunas de estas herramientas fueron aparentemente usadas en la caza necesariamente cooperativa del estegodón, el elefante nano local, por esta pequeña especie humana. Además, la isla de flores permaneció aislada durante la edad de hielo más reciente debido a un profundo estrecho, a pesar del bajo nivel marino que unió a buena parte del resto de sondalandia. Este hecho ha llevado a los descubridores de Homo floresiensis a concluir que la especie o sus antecesores solo pudieron haber alcanzado la isla aislada por medio de algún transporte marítimo, quizás llegando en balsas de bambú hace unos 100.000 años. Estas evidencias observadas de tecnología avanzada y cooperación a un nivel humano moderno ha impulsado a los descubridores a proponer que Homo floresiensis tendría casi con total certeza lenguaje. Estas sugerencias han resultado ser las más controvertidas de los hallazgos de los descubridores a pesar de la probablemente alta inteligencia de Homo floresiensis. Y eso es todo en Historia Infinita, si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte, darle a me gusta y a la campanilla para que te lleguen las notificaciones. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.